Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comenzamos el mes de noviembre y hemos comprado algunas herramientas que hacían falta para poder trabajar un poquito mejor, un poquito más cómodos en esta etapa de la construcción. Estamos avanzando lentos pero seguro con los cimientos de nuestra casa y una de las herramientas que hace tiempo que ya está bastante maltratada pero sigue funcionando es la carretilla. Hemos comprado esta carretilla nueva de la marca Trooper que definitivamente es de mucho mejor calidad que la que compré hace casi tres años y sigue funcionando hasta el día de hoy. Para empezar esta carretilla tiene un muy bonito diseño y combinación de colores que me gusta mucho esto de la marca Trooper, esta combinación de colores principalmente. Las patas están mucho más reforzadas, tienen como una extensión que le hace que tenga mucho mejor agarre en el suelo y ese panel en la parte de atrás que le da mucho más estabilidad a las patas. La rueda es más ancha, tiene también ese diseño como triangular que se ve muy bonito y en la parte de atrás donde están los mangos tiene dos mangos de goma que aunque es un detalle muy pequeño es muy importante principalmente cuando la carretilla se encuentra en el sol todo el día ya que esos mangos de hierro se calientan mucho. Los mangos de goma que tienen en la punta me permiten trabajar un poquito más cómodo con la carretilla sin quemarme las manos. Tiene un poco más de capacidad de carga, la parte de arriba es un poco más ancha lo que me permite también cargar un poco más. Obviamente esta carretilla como es nueva solamente la voy a utilizar para cargar sacos de cemento, sacos de cal, arena también pero no le vamos a meter piedras como la carretilla viejita, ahí está Max junto a la carretilla vieja que tiene casi tres años de que la compré, sigue funcionando, la hemos tenido que reparar en varias ocasiones le metí algunos hierros por abajo para reforzarlo un poquito pero está bastante maltratada la pobre aunque todavía sigue trabajando, la vamos a seguir utilizando como les digo pero hacía falta ya comprar una nueva para poder tener más capacidad de carga y más comodidad a la hora de mover los materiales. Esta carretilla nos costó 1850 pesos, lo compré en una tienda local de materiales aquí en nuestro pueblo segunda herramienta que he comprado en el mes de noviembre que me va a ayudar a movilizar las piedras porque están algunas bastante pesadas y es muy difícil moverlas, es un diablito tiene una capacidad de carga de hasta 385 kilogramos 200 kilogramos en una posición, 385 en otra posición ahora vamos a abrirlo porque así es como viene, lo compré a través de Mercado Libre creo que cuesta alrededor de los 1600 pesos mexicanos y viene de esta manera, hay que quitarle toda la envoltura y ensamblarlo así que va a hacer falta quizá una o dos herramientas para poder ensamblarlo correctamente ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a probar este diablito con una piedra le puse una madera aquí provisoriamente para que no se maltrate mucho el diablito con las piedras las piedras son muy duras y puntiagudas y no quiero que se dañe principalmente esta zona así que más adelante, si esto funciona bien, voy a tratar de conseguir una madera un poquitito más alta hasta por aquí, que la voy a agarrar o amarrar a la estructura para que sea más fácil cargar y descargar piedras sin maltratar este diablito bueno, vamos a probar entonces a ver cómo trabaja con una piedra de un tamaño considerable y fácil pesa más de 70 kilogramos la presentamos ahí está, vamos a bajarlo sí, definitivamente es una gran ayuda, se puede mover prácticamente con una mano una vez que la cargamos en el diablito y aunque sean 7, 8 metros los que tengo que trasladar estas piedras son muchas las piedras, aproximadamente unas 20 toneladas por cada volteo de piedra que hay que trasladar hasta la zanja así que definitivamente el diablito nos va a ayudar muchísimo a hacer menos fuerza durante este traslado así que creo que es una muy buena alternativa, un diablito para facilitar la carga de las piedras en esta etapa de la construcción y la tercera herramienta que compré, bastante necesaria también por la manera como estoy haciendo yo las mezclas es este mezclador para concreto hasta el día de hoy prácticamente he estado utilizando este taladro que tiene un motor de 7 amperes con esta herramienta que es prácticamente para mezclar pintura y ha trabajado muy bien, sigue trabajando muy pero muy bien pero la función principal para la que fue construido este taladro es para perforar paredes también tiene una opción, una función de martillo para poder perforar en el concreto y preferí comprar una herramienta más adecuada para este tipo de trabajo que es mezclar concreto que tiene un motor un poco más potente y que fue diseñada especialmente para esto fíjense que el motor es un poquito más grande tiene una capacidad de 10 amperes comparado con los 7 que tiene mi taladro también tiene una doble agarradera lo que me permite trabajar un poquito más cómodo a la hora de hacer la mezcla y la parte del mezclador, la herramienta mezcladora se ve que es más voluminosa, más gruesa, más ancho así que tiene que ser mucho más resistente tiene un motor con velocidad variable la velocidad con que gira la parte del mezclador varía entre 0 y 700 revoluciones por minuto costó 1200 pesos mexicanos también comprado a través de Mercado Libre vale la pena, es una herramienta bastante económica y por lo que se ve hasta el momento es bastante robusta lo probé sin mezcla todavía pero si se siente que el motor tiene bastante fuerza así que bueno gente quería compartir con ustedes algunas de las herramientas nuevas que he comprado ahora durante este mes de noviembre para poder facilitar un poquito este trabajo de los cimientos de la casa esperemos poder conseguir alguien que me ayude pero mientras tanto estas herramientas me van a ayudar muchísimo a hacer un poquito menos de fuerza y a trabajar un poquito más rápido les mando saludos como digo siempre muchísimas gracias por suscribirse al canal los comentarios y los likes nos seguimos viendo en próximos videos bye 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 bye